Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. A ti con un video sobre Anderchel y Kerem Bursin antes de pasar a mi video. No olvides suscribirte a mi canal y presionar el botón me gusta. Gracias y entremos en mi video. Según las denuncias, hay noticias en los medios de que Anderchel tuvo una discusión con la nueva novia de Kerem Bursin, Afsanur Sankagtutan. Esta situación también ha sido motivo de curiosidad entre los seguidores y fans de los famosos, quienes han trabajado juntos en el pasado y han tenido un proceso notable respecto a su vida privada. Sin embargo, se requiere una confirmación o declaración oficial para determinar con certeza la exactitud de estas alegaciones. La vida privada y las relaciones de las celebridades son un tema de constante interés para los medios y los fans. Tales afirmaciones se hacen con frecuencia y pueden estar llenas de especulaciones. Sin embargo, esperar una confirmación o declaración oficial es el mejor enfoque para comprender los hechos. Como resultado, los medios de comunicación han hablado de las acusaciones de que Anderchel tuvo una discusión con la nueva novia de Kerem Bursin, Afanur Sankagtutan. Sin embargo, se requiere una confirmación o declaración oficial para determinar la exactitud de estas alegaciones. Las declaraciones que se hagan en el proceso siguiente y el curso de los hechos revelarán los hechos. Muchas gracias por ver mi video, nos vemos en el próximo. Cuídense y adiós.